Más de 15 comedores populares de Lima Metropolitana recibieron 7 toneladas de alimentos para ofrecer desayunos y almuerzos a niños y adultos más necesitados. La Comuna Limeña logró hacer la entrega de esta asistencia alimentaria gracias al apoyo de INDECI. Estamos cerrando esta primera etapa de entrega de alimentos a diversos comedores populares. Este es un encargo del alcalde Jorge Muñoz de trabajo directo con los vecinos y contamos con el apoyo también de INDECI que es la institución que nos ha entregado un total de 7 toneladas. Ese alimento ha sido distribuido entre 8 comedores populares. Nos presentamos como un modelo a seguir por los distintos distritos de Lima Metropolitana para que ellos a su vez puedan también atender a sus respectivos comedores y de esa manera, con este efecto multiplicador, favorecer a todos los niños y adolescentes en la medida de lo posible. El voluntariado municipal fue el encargado de llevar los alimentos, cereales y menestras para la preparación de platos nutritivos ricos en hierro y fibra para grandes y chicos. Alumnos del programa de capacitación y promoción laboral Contacto Joven participaron en el taller de habilidades blandas gracias al apoyo de la asociación Ferrey Corp. Los talleres que nos han estado llevando me han servido mucho para mi desenvolvimiento, para aprender nuevas cosas, nuevas experiencias, he conocido nueva gente. Y han sido súper instructivos los talleres porque nos enseñan en lo personal y en lo laboral. En estos encuentros, los participantes reciben orientación y desarrollo de técnicas para facilitar su inserción en el mercado laboral, fortaleciendo los temas de productividad y comunicación asertiva.